Música Comerciantes que se dedican a la confección, venta y renta de disfraces en Tuxtla Gutiérrez ya se preparan para atender a la ciudadanía, la cual recurre a estos negocios para comprar sus atuendos de estos días. Ahorita comenzamos con Día de Muertos, nosotros estamos manejando toda la variedad de disfraces para Día de Muertos, para los eventos de las escuelas, más que nada los kinder. Esta temporada es buena porque no solo es para escuelas, se disfrazan los barrios, todo para salir a pedir calabacita, entonces hay más movimiento. Comentó que la monja es el disfraz más popular y predilecto de este año, sin dejar a un lado los típicos disfraces como las catrinas, las lloronas, las calaveritas y algunos personajes de películas de la temporada. Lo que más se está moviendo actualmente son la monja, por las películas que acaba de salir, está más fresca ahora sí la imagen. Y clásico, clásico que sí piden hasta las escuelas son las catrinas, los catrines, las calaveritas. Esos son de cajón, la llorona, por ejemplo. Ahora sí, personajes tradicionales de nuestro estado y de la república. Son muchas las opciones que las personas pueden rentar en disfraz y lucirlo en alguna de las festividades de esta temporada alusiva a los muertos y Halloween. Desde 200 pesos tenemos los disfraces en renta, son exclusivamente las rentas para adultos, todo lo de niños es de venta. Pues ahora sí que manejamos de personajes de superhéroes, personajes de igual como te decía de películas, las catrinas, los catrines, dráculas, vampiros, todo eso son los representativos de esta temporada. En vísperas de las fiestas de Todos Santos y Día de Muertos, comerciantes que se dedican a este giro esperan con ansias de estas ventas para reactivar la economía, después de una racha bastante complicada para los pequeños comercios. Por ejemplo, acá en el barrio San Roque, que es bastante bullanguero, se forma una comparsa y se sale a pedir calabacita. Ahora sí, todo mundo pasa acá, pasa acá en el andador y se organizan y todo. En cuestiones de las costumbres, pues invitamos a la gente que no perdamos esa tradición, ya que tanto se divierten los adultos como los niños, ¿no? Y los niños lo esperan esta temporada para salir a pedir calabacita tía. Para el Tachiapas, Eric Chandomí.